¿Cómo están queridos amigos? Es esta la edición 223 de Así Somos. Un programa muy especial, consideramos nosotros, porque estuvimos recorriendo las diferentes obras que se han realizado por parte del municipio aquí de Silvia Polié junto a nuestro alcalde, Leonardo Jiménez. Bueno, que lo vamos a tener nuevamente, pero realmente vale la pena porque estuvimos en el lugar físico donde se han realizado diferentes obras como es la vicisenda que va a unir el centro de Silvia Polié con Barrio Escabino, también las importantísimas obras que se están realizando en Plaza de Deportes y también la cancha multifunción, el proyecto Chiquilines, allí el MEVIR que ha quedado realmente espectacular, se están dando los últimos detalles de terminación, así que bueno, hicimos una lindísima recorrida por todas estas obras y bueno, tenemos comunicados como siempre, comienzo y finalizamos con sociales de imagen, foto, video de Telvara que vamos a ver con qué nos sorprende en esta nueva edición. Presenta el programa 223, Casa Oscar Castro y Gobierno Departamental de San José. A continuación, los comunicados del día de hoy. Carnicería El Gaucho, allí en Superahorro, en Avenida Artigas, comunica a todos sus clientes la oferta para esta semana. Atención, asado de novillo de primerísima calidad a 179 pesos el kilo y chorizo casero mezcla a 198 pesos el kilo. La favorecida con el lechón ambulante de los bonos de 20 pesos a beneficio de Guillermo García fue la señora Mirna de León con el número 051. Verdulería Melocotón comunica a todos sus clientes, bueno, que como siempre tiene su feria de los días jueves con un 10% de descuento en frutas y verduras. Verdulería Melocotón, allí a Pasito de Aliceo Local. Debido a que se aproxima la Semana del Corazón, este mes de septiembre podemos decir que ese mes es el mes del corazón. La semana será comprendida entre los días 24 y 30 del presente mes. Hemos preparado para ustedes el siguiente material. La Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular lanza la 27ª Semana del Corazón en Uruguay que se celebra del 24 al 30 de septiembre de 2018. La campaña nacional tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre las enfermedades cardiovasculares y fomentar estilos de vida saludables. Invitamos a instituciones, dice aquí el informe, públicas y privadas, organizaciones y empresas de nuestro país a continuar trabajando en este camino y comprometerse con este fin al adherirse a la Semana del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares, las cuales son el principal componente de las enfermedades no transmisibles, ENT, son responsables del 27% de las muertes en Uruguay. La Federación Mundial del Corazón propone como lema para el Día Mundial del Corazón celebrado este 29 de septiembre, Mi Corazón, Tu Corazón, centrándose en el cuidado de nuestro propio corazón y en el corazón de las personas que nos rodean. Desde la Comisión Cardiovascular adherimos a este lema que tiene la intención de que todos nos preguntemos ¿qué puedo hacer ahora para cuidar mi corazón y el corazón de los que tengo a mi lado? Por eso la campaña de Semana del Corazón se centrará en hacer una promesa de corazón para transformar tus deseos e intenciones en acciones y a la vez motivar a los que te rodean. Promesa de corazón, una promesa que te haga sentir bien y le haga bien a tu corazón, sencilla o que requiera de mucha voluntad, pero con la cual te puedas comprometer para generar una diferencia en tu vida. Hacé tu promesa, individualmente, ser más activo, no fumar o comer más sano, menos sal y azúcar, más frutas, verduras y agua. Además, alentar a los que tengo a mi lado a hacer lo mismo con el ejemplo. El corazón es el motor de tu vida, de tus actividades. Te permite reír, disfrutar, cuidarte y cuidar a los demás. Que la Semana del Corazón sea una oportunidad para iniciar esa acción que nuestro corazón está necesitando. Desde los equipos de salud, se podrán salvar más vidas al informar a las personas sobre los riesgos cardiovasculares. Orientar y acompañar en los cambios de comportamiento, considerando cada realidad y en cada oportunidad estimular la acción. Generar en la consulta o la sala de espera oportunidades de reflexión y compromiso hacia la adopción de estilos de vida saludables. Recomendamos organizar intervenciones en grupos para el abordaje terapéutico de enfermedades crónicas. Además, el equipo de salud tiene la oportunidad de influenciar cambios de conducta al motivar a los demás con el ejemplo. Y como tomador de decisiones, apoyando e implementando acciones para el combate de las enfermedades no transmisibles y promoviendo ambientes saludables en el que las acciones y decisiones a favor de la salud sean las más fáciles de tomar. Me hace sentir bien, sigue diciendo aquí el informe, le hace bien a mi corazón. Hacé tu promesa de corazón. Ejemplos de promesas de corazón. Disfrutar una fruta todas las mañanas. Reducir el consumo de sal y alimentos con mucho sodio, comiendo menos productos envasados, fiambres y embutidos. Menos comida rápida y o procesada. Más comida natural elaborada en casa. Aumentar el consumo de agua, limitando el consumo de bebidas azucaradas, refrescos y jugos. Ponerle más color al plato, incluyendo frutas y verduras en todas las recetas. Liberarse del tabaco, dejar de fumar es posible. Evitar el consumo de alcohol. Moverse más todos los días de la forma que más guste en las actividades habituales. Conocer mis números, presión arterial, colesterol e índice de masa corporal. Realizar los controles periódicos, ajustar tratamientos. Usar las escaleras en vez de ascensor para sentirse con más energía. Comer pescado una vez por semana o más. Aunque algunas parezcan pequeñas promesas, estos cambios son grandes pasos a favor de nuestra salud que realmente hacen la diferencia. Comenzar hoy tus promesas de corazón y compartirlas. Podés inspirar a otros. Bueno, esperemos que con este informe que está realmente muy claro, podamos ayudar a alguien por lo menos. A la vuelta de la pausa, continuamos con la edición número 223 de Asim. Agradecemos muchísimo a nuestro alcalde, Leonardo Jiménez, que si bien lo tenemos nuevamente en esta edición, bueno, fue muy importante la recorrida que hicimos tenerlo para esa recorrida que queríamos hacer aquí por la ciudad. Y primeramente estuvimos allí en la parte, digamos, de sendas que va a unir al centro de Silda Polié con Barrio Escabino. Y bueno, esto era lo que conversábamos con el alcalde. Bueno, nos encontramos aquí en la senda que va a unir Silda Polié con Barrio Escabino junto al alcalde. Y bueno, estamos en el lugar, ¿verdad? De las obras. Este va a ser un programa también especial. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro alcalde, Leonardo Jiménez. Y bueno, para ir a contar nuevamente algunos otros detalles de esta obra que hace dos años se comenzó. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Qué lindo es venir a hacer un programa desde el lugar, ¿no? Que tiene otra impronta, otro condimento que hacerlo desde el estudio. Que me gusta mucho hacerlo en el estudio también, pero acá uno puede apreciar un poco más lo que es la obra. Esta obra, que tiene 1.500 metros de largo, que como siempre decimos, va a unir el casco urbano de Silda Polié con el barrio Escabino, muy cercano al barrio de La Candelaria. Es una obra que insumió mucho dinero, una cifra cercana a los 8 millones de pesos. Esta obra que, bueno, ustedes ven que es un tratamiento de bituminoso doble, con sellado, cordón cuneta en una amplia extensión, es una amplia porción de los 1.500 metros de la totalidad que tiene esta bicicenda. Que todavía le faltan algunos elementos como los volardos. Vamos a explicar qué son los volardos. Los volardos son unos elementos que separan la zona de bicicenda de lo que es la calle, porque en este tramo es compartido. Después, más adelante, vamos a tener las barandas de los pasos de agua en madera, que queda muy linda, que es un material muy amigable. Perdón, eso aparte de ser paso de agua, alcalde, va a ser también, va a ser como un elemento, como tú decís, que queda muy lindo estéticamente. Estéticamente se ve muy bien, son barandas de madera con un diseño muy lindo, que ya están prontas, hace un tiempo, hace ya un tiempito atrás que están listas. Bueno, después vamos a colocar 50 luminarias, que ya hace unos días que se adjudicó la licitación, 50 luminarias LED. Perdón, que van a ir como en forma de arco, nos decías en otro programa. Sí, sí, las columnas tienen una pequeña curvatura que les da una visión distinta a lo que es la tradicional columna recta. Así que bueno, esto va a ser toda una obra muy extensa, muy importante, que va a cumplir una doble función de seguridad vial. Además, estéticamente va a quedar muy bien, porque es la entrada a nuestra ciudad. Y bueno, que va a beneficiar a muchos vecinos, que como decíamos hoy fuera de cámaras, había lugares que no se soñaba con tener cordón cuneta como tenemos hoy. Y que además se va a contar con toda esta iluminación, con los puentes de madera, con la conexión a la escuela 78, que es algo muy importante, donde esta obra va a tener un brazo que va a llegar hasta la puerta de la escuela 78, para que los chiquilines circulen con seguridad, y algunas obras complementarias que ya estuvimos hablando con el Intendente José Luis Falero, que él sensiblemente se dio cuenta de que había que complementar un poquito más, e insistimos en más iluminación para algunos barrios, algunas calles laterales que confluyen con esta bicicenda, y también algún jueguito más que le pedimos como un aporte del gobierno departamental para tener un espacio público por allí, cerquita de la escuela. Bueno, y en lo que respecta, digamos, a la fortaleza, porque recién hablábamos antes de la nota, Leo, el tema de que, bueno, veíamos que pasan en los vehículos, obviamente que eso en estos dos años que lleva de construcción, se ha previsto de que tenga una resistencia, ¿verdad? Sí, fue una obra que nosotros la seguimos desde sus inicios, este lugar donde estamos parados se descalificó, se descalificó, como dicen los ingenieros, o sea que se volvió a la base, a la tierra, ¿no? Se movió todo lo que es esta calle, y bueno, se colocó un asfalto doble con sellado, que es una calle que queda con mucha resistencia. Ahí está ahí, bueno, ¿cuál va a ser la parte, digamos, donde estamos aquí parados, que van a usar las bicicletas? Va a ser hacia el lado de la ruta, este sector, es hacia el lado de ruta 1 vieja, y sobre este lado, para no perjudicar el ingreso y salida de los vehículos de los vecinos, lo vamos a dejar libre como estacionamiento y, bueno, y entrada a los domicilios. Pero la parte de bicicenda va a ser compartida, va a ser ahí. Bueno, y nos habías dicho en alguna oportunidad, pero vamos a recordar, ¿cuándo se prevé la culminación de la obra? Lo hablábamos el otro día con el Intendente, estamos los dos muy ansiosos y muy apurados por inaugurar, creemos que lo vamos a lograr en el mes de octubre. Estamos viendo un poquito que nos acompañe el tiempo con los detalles que nos quedan, pero seguramente va a ser en el mes de octubre. Bueno, y digamos, cuando tú nos cuentas de toda la parte de esa, bueno, digamos lo que es la base, ya lo estuvimos explicando, todo lo que va a ser esa terminación con esas luces en arcos, con esas especies de puentecitos que a la vez van a hacer para que tengan buen paso cuando la lluvia es mucha, ¿no? Realmente que pensamos, Leo, que una vez que se termine, se culmine con todos esos detalles, va a ser algo muy similar a lo que son las grandes ciudades, ¿no? Cuando ingresamos a una gran ciudad del interior de nuestro país, Montevideo ya se sabe, ¿no? Que cuenta con más infraestructura en todo sentido, esto va a darle, digamos, algo muy pintoresco desde la avenida de Montevideo o desde Colonia. Sí, va a quedar muy linda la entrada, bueno, con todos estos elementos que hablábamos recién. Ya Silda de por sí tiene una entrada muy linda, con las palmeras, con mucho verde, con los parques que tiene. Y ahora, complementando este sector, que con 1.500 metros de extensión, ya pasar por acá va a ser algo a la vista muy agradable. Y quería detenerme en algo muy importante que vos dijiste recién de los pasos de agua, que por eso también nos llevó mucho tiempo. Los alcantarillados en H, que le llaman los técnicos, son alcantarillados que son casi como una habitación de grandes donde lleva planchada a los costados, planchada abajo, planchada arriba. Es un cubo inmenso que lleva mucho tiempo defraguado. Los cálculos están hechos para que no corte nunca el agua esos pasos. Por eso también es bueno... Ese trabajo que no se ve, que va a quedar bajo tierra, es bueno, nos decías. Claro, es el trabajo que ha enterrado, que no se ve. Llevo mucho estudio de ingeniería, mucho dinero, porque hubo que trabajar ahí durante mucho tiempo. Después trabajamos con la empresa CBC, que nos proporcionó el relleno de aquella zona que es muy baja al final. Y bueno, y todas esas combinaciones, tratando de ahorrar algún pesito más. La empresa CBC colaboró con nosotros, no nos cobró nada el relleno. Entonces pudimos agregar más luminarias. Y todo eso lleva a un trabajo de coordinación y de ahorro, por un lado o por otro, que se vuelca todo en beneficio de la obra. Por eso es el tiempo que nos ha llevado. Pero preferimos a veces demorar un poquito más. Una obra que quede una obra estructuralmente fuerte, que quede una obra sana y que quede una obra que nos sirva por muchos años, que no tengamos que volver a retocarla por un largo tiempo. Para nosotros, junto a TECO en la cámara, será un placer estar aquí cuando se inaugure. Bueno, ahora nos vamos a ir a una pausa, alcalde, y vamos a seguir aquí recorriendo las obras. Decirle, nos vamos para la Plaza de Deportes. ¿Qué te parece? Bueno, cómo no, vamos para allá. La Plaza de Deportes está teniendo un cambio impresionante. Y bueno, nos gustó también, nos pareció bien importante, estar con Leonardo Jiménez allí, en el lugar donde se están haciendo las obras. Bueno, allí estuvimos y nos estuvo explicando varios detalles de la obra. Bueno, y llegamos, alcalde, a la Plaza de Deportes. Entonces, bueno, decías en la edición anterior que ahora sí saben de que pertenece al municipio. Entonces, me parece que es de otra forma que se puede trabajar. Y bueno, nos gustó venir hasta aquí para poder ver bien todos los detalles que nos decías el otro día en la entrevista que mantuvimos para el programa. Pero bueno, hoy aquí en el lugar. Bueno, ahora que ya definimos claramente las competencias, que la responsabilidad ahora es nuestra, estamos muy contentos de tener esa responsabilidad, es bueno decirlo, y estamos haciendo una cantidad de trabajos en la Plaza de Deportes que, bueno, le hacían muchísimas faltas, ¿no? Lo primero que empezamos a realizar fue todo el perímetro, se quitó todo el perímetro de la plaza, el cerco vegetal aquel que había se eliminó completamente. Y aquí, perdón, qué importante estar en el lugar, porque yo, por ejemplo, no me había dado cuenta, ¿no? El cerco vegetal ya no existe. El cerco vegetal ya no existe. Creemos que es una mejora, va a ser una mejora en la seguridad, en la visión, en la vista tanto de adentro hacia afuera como viceversa. Bueno, las obras consisten en unos 200 metros de viga para poder anclar el tejido de una forma más segura y, bueno, todas las columnas que se colocaron a nuevo, que estaban muchas torcidas, algunas quebradas, ahora se alinearon, se pusieron todas al mismo nivel. Se va a dejar un portón aquí en la esquina para poder entrar con el camión con materiales o para cambiar la luminaria. Se va a mejorar todo lo que es los juegos, se va a recuperar mucho juego, como hacemos nosotros, como te decía hoy, muchas cosas que tratamos de ahorrar al máximo. Hay juegos muy buenos, muy antiguos, pero buenos, de materiales buenos que podemos reciclarlos. Va a venir una batería nueva de juegos saludables, una estación saludable, como se le llama ahora. Un juego inclusivo también para niños con capacidades diferentes. Una cancha de fútbol 5 en césped. Una cancha de volebol en arena que se va a hacer a nuevo. Y una cancha de básquetbol con multifunción, como la que tenemos allá en Mevir, que después la vamos a ver. La de aquí va a ser con el fútbol 5 en hormigón, el básquetbol y también volebol. Así que bueno, con eso vamos a complementar todo lo que son las baterías de entretenimiento. También vamos a remodelar o a poner en funcionamiento de nuevo lo que es la parte del espacio físico que está allá atrás, donde están los ducheros, la oficina, donde teníamos los vestuarios. Todo eso lo vamos a recuperar y lo vamos a poner en funcionamiento para que la comisión de la plaza de deportes empiece a reunirse y generemos un espacio público más, ¿no? Que la gente pueda utilizarlo como un lugar de reuniones, como para hacer de repente una reunión a cumpleaños. No sé, le vamos a buscar darle vida a este lugar tan lindo, tan céntrico y tan importante que es la plaza de deportes y que además se convirtió ahora en una especie de complejo deportivo, porque tenemos la piscina ahí pegadito, tenemos la escuela 48 acá al lado, está el club de niños aquí enfrente, la UTU aquí cerquita nada más, y bueno, acá está cerca de todo, ¿no? Yo creo que hay que aprovecharlo, tenemos que mejorarlo y cuidarlo sobre todas las cosas. Es bueno también decir que este lugar va a ir con iluminación nueva, toda iluminación LED, con cestos para los residuos, y también estamos pensando en generar un espacio, un espacio para recreativo o para que vengan los padres a tomar mate y mirar como mientras juegan sus chiquilines aquí en este espacio, ¿no? Igual que como hicimos en la piscina hace un año atrás, donde pudimos generar este nuevo espacio con las mesitas y todo ese entorno tan lindo que es aquí atrás pegadito a la plaza de deportes. Yo pienso que con esta gran reforma, alcaldes, seguramente que van a poder lograr esos cambios que ustedes pretenden, ¿verdad?, en la parte social. Sí, sí, pretendemos lograr cambios y que la gente se apodere, se empodere de estos lugares que son públicos, que son de todos, y que lo cuidemos entre todos, ¿no? Que eso es lo más importante, porque son obras muy costosas que llevan muchísimo dinero, mucho esfuerzo, principalmente de los funcionarios del municipio que los tenemos realmente como locos en estos últimos días. Están trabajando en varios frentes, están aquí, están en Medivir, están en la logística del parque, estamos para comenzar bacheos, estamos trabajando en campaña también, como te contaba recién, ahora tenemos que, mañana temprano, tenemos que ir a cambiar todo un cruce de caños en el kilómetro 90, ayudando y coordinando con la dirección de obra. Ahora, aterrizan otro tipo de direcciones en el territorio que también estamos colaborando con ellos, ahora hace un ratito viene una psicóloga a dar una charla y la fuimos a buscar también desde el municipio y todas esas cosas que a veces no se ven y son los funcionarios que están trabajando continuamente, haciendo más horas de las que ya hacen y bueno, eso también hay que valorarlo. Sí, hay que valorarlo. ¿Y hay una idea de costo de esta obra, especialmente aquí? No, no, esta obra no tenemos todavía los números porque es una obra extra presupuestal, nosotros no sabíamos que íbamos a encarar esta obra y como ya te decía recién, hay muchas cosas que vamos a reciclar, así que todavía no tenemos muy definidos los números, pero por supuesto que cada cosa que hacemos la vamos anotando, tanto sea el gasto de combustible como las horas de los funcionarios o alguna soldadura o tejido, todo lo que vamos invirtiendo en este lugar lo vamos anotando para después realizar la rendición de cuentas. Bueno, es cada vez más lindo entonces con todas estas obras. Bueno, y nos vamos a ir para Mevir ahora para ver el polideportivo, ¿verdad? Rápidamente vamos a ir hasta Mevir a mirar la canchita multifunción del proyecto concursable Chiquilines que ganó el municipio y que ya está casi casi pronta para inaugurarse. Muy bien, nos vamos para allá entonces. También estuvimos allí como lo decíamos en los adelantos, en el complejo Mevir, bueno, disfrutando de esa obra tan linda, esa cancha multifunción, proyecto Chiquilines, ¿verdad? Que estuvimos junto a Etel cuando se hizo el lanzamiento de aquello que primeramente era solamente un cuadrado, ¿verdad? Que se estaba de predio, que se iba a comenzar a construir allí cuando estuvo el señor intendente y demás autoridades presentes, bueno, pero hoy ustedes podrán ver las imágenes que vamos a mostrarles en este bloque, lo que es esa cancha, todos los avances que ya tiene esa obra que se está culminando. Bueno, y llegamos al calde, hasta aquí está esta cancha multifunción, es lindo estar en las obras, ¿verdad? Bueno, sabemos que falta terminación, pero la verdad que estábamos impactados con esta obra que cuántas veces hablamos, estuvimos cuando se hizo como la especie de lanzamiento que todavía no había nada, ¿verdad? Aquí es donde hay autoridades también, el señor intendente y demás autoridades, pero bueno, hoy esto ya prácticamente va quedando terminado. Está casi terminado, la verdad que es una alegría ver todo el proceso, pero también verla casi terminada, esta obra que la pensamos como un proyecto para competir con más de 80 municipios, y bueno, el municipio de Sildo Apurio tuvo el privilegio y la suerte de ganarlo y poder concretarlo aquí, en el MEVIR 2. Nosotros elegimos este lugar porque entendíamos que no había ningún espacio público hacia el lado este de la avenida Artigas, hacia el oeste tenemos ya algunos otros espacios públicos, como la de donde venimos recién, de la plaza de deporte, que la estamos remodelando y que seguramente va a quedar muy similar a esta, pero para este sector de la ciudad no teníamos ningún espacio público, por eso lo pensamos para los chiquilines de este barrio, de esta zona, no del barrio, sino de toda esta zona. Lo dijiste bien, se llama Proyecto Chiquilines. Sí, se llama Proyecto Chiquilines, nosotros le pusimos ese nombre porque surgió prácticamente de una iniciativa de los chiquilines del barrio, que en aquel momento conversamos con ellos, ellos dijeron que querían este espacio, nosotros plantamos esos arbolitos en aquel momento, esos arbolitos ya tienen más de un año y bueno, realizamos una especie de pacto en aquel momento con los chiquilines del barrio de que si ellos cuidaban los arbolitos, nosotros íbamos a construir la canchita esta y bueno, hoy estamos concretando esta obra, así que creo que el pacto se cumplió, los arbolitos están ahí y la canchita está acá, así que bueno, vamos a ver cómo inauguramos dentro de poquito, esto es una cancha multifunción que tiene un piso excelente y los muchachos de la empresa Guevara trabajaron muy bien a cargo de Guevara, que es el capataz de la obra, el arquitecto Gonzalo Milán, que la diseñó con la gente de desarrollo, los fondos de OPP, bueno, el concursable que nosotros ganamos, el municipio, los funcionarios municipales que están realizando en este momento el cordón cuneta para dejar bien terminado y bien lindo todo lo que es el entorno de este lugar. Decía recién esta cancha multifunción que es una especie de cancha de fútbol 5 con los aros de básquetbol, aquí podemos jugar, poner la red y jugar al vólebol, allá hay una canchita, una mesa de ping pong, perdón, un tobogán para los más chiquitos, cestos para los residuos, bancos para que vengan a mirar los partidos de los vecinos, un lugar reservado para las personas con capacidades diferentes que siempre tenemos en cuenta a las personas con capacidades diferentes en todas las obras del municipio, ya está en nuestro ADN realizar obras con accesibilidad y bueno, esto es la cancha, tiene una iluminación LED muy potente que la deja prácticamente casi como de día, ayuda también a la seguridad de este lugar y como siempre digo, bueno, esperemos que lo disfruten mucho y que lo cuiden, así que bueno, este es el entorno, quedó muy lindo y seguramente va a ser complementado en el futuro y eso lo dejo un poquito para el intendente para que anuncie alguna obra complementaria que seguramente se va a venir. La verdad que ha quedado precioso, resta felicitarlos y bueno, ¿se piensa entonces que puedan venir chicos que se hagan competencias aquí? Sí, la cancha está preparada para que se puedan realizar competencias, seguramente seguramente en la inauguración que va a ser dentro de poquitos días nada más que te lo vamos a estar comunicando para que ustedes a su vez se lo comuniquen a los vecinos, vamos a hacer demostraciones de todos los deportes que se pueden realizar en este lugar. Bueno, alcalde, te agradecemos muchísimo recordar que vas a tener la rendición de cuentas el día 21 de septiembre. El 21 de septiembre en el Club de Jubilados y Pensionistas de Silda Polié a las 19.30 horas vamos a estar realizando nuestra rendición de cuentas 2016-2018 que seguramente vamos a hacer mención a todas estas obras al final pero que tenemos muchas cosas también para contar de todo lo que se ha hecho a lo largo de estos años. Así que los esperamos a todos por allí para que escuchen la rendición de cuentas del municipio de Silda Polié que la ley así nos mandata a realizar una rendición de cuentas y bueno, vamos a exponer todo lo que se hizo con los dineros públicos que nosotros tan celosamente cuidamos. Te agradecemos sabemos que tuviste un día muy muy agitado desde muy temprano y te agradecemos como siempre infinitamente estos minutos y esta recorrida que pudimos hacer por estas obras. Por favor agradecido soy yo y muchas gracias a ustedes que siempre están difundiendo todo el esfuerzo que se realiza para poder mejorar el lugar donde vivimos en nuestra ciudad. Así que muchas gracias. Y a todos los vecinos que por favor lo cuiden. Por supuesto sí que lo cuiden que es de ellos que lo cuiden que vamos a seguir haciendo obras que vamos a llegar a todos los barrios porque tenemos una cosa para cada barrio que no se preocupen que más ansiosos que nosotros no está nadie pero principalmente que se cuiden las obras para que perduren en el tiempo y se puedan seguir haciendo otras obras y que crezcamos como sociedad y que sigamos todos juntos velando por las pocas cosas que tenemos y por lo que pueda llegar a venir. Así que le agradecido con ustedes soy yo. Cumplimos ahora con nuestros compromisos comerciales ya volvemos. Querida audiencia sean bienvenidos a estos tan esperados sociales. Hoy nos deleita en imágenes el cumpleaños de Nelsa y Freddy sorprendidos y agasajados por familiares y amistades. Vemos ya las imágenes. This isn't how this story ends my friends it's just a fork along the road Don't say your prayers save your remence you've come this far but you're still far from home Don't say goodbye just say farewell write every line you'll lift to tell hold your head high like Harry giving him as the night ignites the day make some memories along the way write your song sing along love your life love to laugh dance to dance touch the sky take pictures each step of the way make this the best of the rest of your days start your revolution and I'll see you at the reunion some friends will go and some will stay okay some last a chapter some will page for some love comes disguised as lust but you'll find love when you find trust one day do better than our parents dead imperfect husband wife and kids go try your course then turn it upside down go live your life eyes open wide who's to say what's wrong alright right write your song sing along love your life learn to laugh dare to dance touch the sky take pictures each step of the way make this the best of the rest of your days start your revolution and I'll see you at the reunion as the night ignites the day we'll make some memories along the way let's go to the end of the day we're happy we're laughing we're celebrities and as the bye the Zoe amiga de Canal 14, los días viernes, hora 20 y 30, con repetición los días sábados. Que lo pasen muy, muy bien. Presentó esta edición Gobierno Departamental de San José.